Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mi sentido Por eso te quiero Eres mi adoración, oye tú eres mi sol Cosita linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño No hay que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Y es que yo por ti me muero Tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Y es que yo por ti me muero Eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Tú eres mi sueño Tú eres mi sueño Y es que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Con el septo en tu acaré Agua te va a caer Sueño Ay, tú eres mi sueño Sueño Ay, que nadie me levante Que eres mi único sueño Yo quiero enamorarte Y al despertarme en este sueño Tan hermoso y tan divino Quiero que sea todo igual Y todo lo que yo soñe contigo Sentirlo ahora Y todo se vuelva realidad Sueño Porque tú eres mi único sueño La razón te mide el sueño Ay, tú eres mi sueño De mis ojos arde Cada vez que no te tengo Sueño Trato de dejarte pensar en ti Pero ese en vano Ay, yo no puedo Ay, tú eres mi sueño Sueño con tenerte siempre aquí a mi lado Y demostrarte mis sentimientos T mission Esta es mi